Marcos capítulo 11 verso 20 en adelante esto dice la palabra y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz o de las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado respondiendo Jesús les dijo tener fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que digere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibirá y recibiréis y os vendrá señor gracias en el nombre poderoso de Jesús amén por favor tenga la bondad de sentarse les saludo que gusto verle en esta noche que bueno que ha tomado de su precioso tiempo para venir y juntos no solamente adorar a Dios sino que estudiamos la palabra por favor manténgase aquí y deje que el Espíritu Santo le ministre y le abre no pierda la comunión no se vaya mentalmente de este lugar para que podamos entender algunos principios o revelación o misterio como usted quiera llamarlo vamos a mirar lo que dice esta historia pero no sin dejar de mencionar espero que usted no se asuste con esto lo sucedido justo cuando hemos estado hablando de este tema de la maldición y voy a seguir hablando hay una manifestación del enemigo muy real muy tangible y fue la referencia que hice acerca de lo que alguien intentó hacer pero esto no es lo único porque hemos visto muchas cosas con el pasado de los años y son las cosas que conocemos la que vemos pero hay otras que no sabemos pero son una realidad como por ejemplo cómo se manifiestan los demonios y cómo Satanás tiene gente que usa para tratar precisamente de maldecir una iglesia o un ministerio y sobre todo cuando hay una visión cuando hay pasión cuando hay propósito cuando Dios tiene su agenda usar su vida o en este caso usar un ministerio siempre van a haber ataques y resulta que lo mencionado yo fui con el pastor Arturo y juntos oramos y rompimos la maldición el intento de la gente pues en el parque vinieron a traer a distribuir ciertas cosas que estaban muy ligados a la brujería muy fuerte para mí es un secreto que ese estacionamiento se acaba de construir y ahí no hay tierra ni nada salen uno paquete de diferentes lugares de gusanos que lo tiraron aquí en el establecimiento en el parque de la iglesia y eso tiene como propósito trae una maldición entonces el señor le dijo a Balán lo que yo bendije tú no lo puedes maldecirle entonces no es la primera vez que eso ocurre pero lo curioso de todo esto es que me parece que fue el día lunes consumieron un galón o un bote como usted lo entienda de gasolina y lo arrociaron y le pegaban fuego una y otra vez se lo consumieron por completo y eso no se consumió usted sabe lo frágil que es un gusano verdad y prenderlo en fuego varias veces y que todavía continúe de tal manera que como era en el estacionamiento pues alguien parece que vio eso y llamaron la policía los bomberos yo estaba en el auto mirando y habíamos orado y veo que estaban haciendo esto ah bueno está bien más que todo el hermano Roberto Martínez que estaba haciendo eso entonces yo veo el fuego de huevo están quemados está bien que quemen pero fíjate llegaron como siete ocho carros de policías y dos camiones bomberos eso era un escándalo y yo miraba en el estacionamiento y dije pero donde van esta gente con tanta prisa y cuando lo veo a todos doblando para el estacionamiento uno detrás del otro y dijo bueno y aquí que paso entonces vinieron entonces yo te sabe el revuelo que hacen aquí cuando hay un cigarrillo que esta encendido entonces preguntaron lo que estaba pasando alguien que estaba con Roberto le explicó le estaba mirando con el pastor Arturo todo esto entonces al final bueno se fueron un policía le dijo porque le enseñaron en principio lo que tiraron y después lo que pasó le dijo es que eso es real y también le dijo que bueno porque le dijo el pastor vino con algunos ancianos algunos líderes y oraron yo que bueno y después lo quemamos mejor le dijo porque el mundo está lleno de envidia y dijo y el lugar de ustedes está muy bonito y no sé cómo lo sabe pero bueno el punto es este justo cuando estamos hablando de rompimiento de maldiciones alguien intenta maldecir lo que ya Dios ha bendecido puede levantar su mano y yo estoy bendecido por Dios pero es curioso y yo tenía el video pero vamos a dejarlo hasta ahí quemaron y quemaron y yo miraba a hermano Roberto aquí y prendía fuego allá fuego acá fue acá y regresaba hasta que se consumió toda la gasolina entonces dice todavía voy a recoger esto y lo recogió creo que fue ayer en la mañana dice que por debajo estaban vivos todavía o sea son cosas que son cosas que uno sabe que no son de forma normal el punto es este porque hago referencia satana sabe que más de una vida con el tema ha sido libre para este 2024 yo estoy seguro y la liberación o la sanidad no viene por el lucramiento y tantas cosas esto es muy sencillo esto no es tan complicado para uno liberarse de maldiciones solo es tener conocimiento identificar el problema y confesarlo negándose a no ser parte de eso y de esa forma se rompe porque la mayoría de las maldiciones son el resultado de una palabra que se ha declarado o de una actitud, un hecho son principalmente las causas por las que vienen las maldiciones y hemos hablado de todo esto y esta noche creo que tenemos un buen ejemplo para que lo analicemos completamente punto, mire como ocurre de manera tan simple y tan sencilla ahora la gente, el cristiano contemporáneo algunas iglesias muy modernas en más de una ocasión usted ha escuchado que rehúsan creer en esto no hay maldición lo que a mí me llama la atención es que Jesús no rehúsa cuando Pedro dice lo que tú hiciste fue una maldición sobre esa higuera lo leyó y Jesús no le dice Pedro a ellos no hay maldiciones Jesús se queda callado y acepta que Pedro dijo que por la palabra la higuera quedó estéril y luego se secó por ejemplo Mateo dice que la higuera quedó estéril son los únicos dos evangelios que hablan de la historia pero aquí dice que se secó o sea hay dos cosas número uno lo que es ser improductivo por una maldición y las cosas que mueren por causa de una maldición que no necesariamente es la vida pero si mueren el propósito y el sentido por causa de una maldición entonces hemos estudiado y aquí está de nueva cuenta que la maldición es que viene de gente en posición de autoridad ¿de acuerdo? ¿por qué Dios le sale al encuentro a Balán? y esto lo vamos a estudiar más adelante ¿por qué no lo dejó? si Balán no iba a hacer nada claro que iba a hacer algo porque era un profeta otros dicen que la bruja hechicero dejemos el tema ahí pero estudiado bien Balán era uno de los profetas en aquel entonces de siete profetas que existían y no voy a entrar en ese detalle que se hayan chuecado o lo que sea que quisiera usar el don por el dinero que le ofrecieron eso no es nada raro también eso existe hoy o no o no existe lo primero que muchos predicadores te van a decir es cuando les tiene una invitación ¿cuál es la capacidad de tu iglesia? ¿cuáles son los medios que tienen? y si usted le dice muy poco vamos a orar dicen y si es más o menos lo voy a pensar y si es mucha gente dice ponlo en la agenda claro no todo el mundo pero eso está muy de moda porque el ministerio de alguna manera está ligado a lo financiero y cuando se cae ahí y hay gente que se vende o venden el don o el llamado del ministerio por dinero entonces cuando se cae ahí la situación es crítica la bendición y la provisión nuestra no es lo que la gente me pueda dar o le pueda dar a usted sino lo que podamos recibir de Dios la bendición del Señor es la que enriquece y no añade consigo tristeza y Balán cuando le ofreció cuando la ofrenda la ofrenda de un rey llamado Balán dijo eso no son tres centavos entonces le intenta y Dios tiene que pararlo pero el punto en todo esto es porque yo lo paro Dios porque sabía que por la posición en la que estaba podía intentar hacer algo y Dios le dice yo sé que puedes hacerlo pero no lo vas a lograr porque esa gente yo lo bendije y lo que yo bendije nadie lo puede maldecir entonces a donde quiero llegar es esta y es mi experiencia mi apreciación porque la persona que hizo eso y lo que ha hecho tantas cosas que una mujer que es testigo de esto es de Manadenia que no ha encontrado a esa mujer aquí que vienen a dejar a soltar pero yo digo porque esa gente en este momento está escuchando y en cada servicio y yo no sé si estoy aquí también pero yo quiero hablar de manera muy sencilla muy simple no quiero utilizar una palabra tosca pero que gente más cerrada porque no es la primera vez el enemigo no ataca en sí lo existente ataca el propósito el propósito es lo que produce lo existente lo existente no sale de la nada sale de un propósito entonces desde el principio el enemigo ataca el propósito para que no ocurra luego lo que está determinado o sea que las iglesias siempre 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 han estado en los altares de los brujos si con nombre dirección con foto ellos la sacan buscan a los pastores y le maldicen y miren aquí llevan años maldiciendo esto y Dios en su misericordia bendiciéndonos a nosotros perdiendo el tiempo verdad que sí pero esa gente tiene la actitud de balán porque Dios hablándole él seguía de eso intentando hacer algo que no podía lograr entonces eso ocurre hoy en día ahora concerniente a las personas que dudan de las maldiciones miren señores quienes de ustedes en el mundo cuando no conocían a Dios visitaron algunos de esos lugares de hechiceros brujos zagoreros chamanes que se yo no sé lo que usted visitó estoy hablando con quienes lo visitaron que es lo que le decían algunos de ustedes lo recuerdan verdad que le decían te echaron una brujería o te echaron una maldición y yo te voy a liberar entonces si un brujo puede decirle a alguien te puedo liberar de eso cuanto más un hombre y una mujer ungida por el Espíritu Santo bueno de otra manera para que lo pueda entender y no aplauda mira escuche esto cuando la Biblia dice que la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia está diciendo que Jesucristo constituyó estableció una iglesia poderosa poderosa ninguna arma forjada contra ti prosperará al menos que usted se centre a pensar en eso que le están haciendo que es parte de lo que busca el enemigo porque si usted se centra a pensar en eso en pensar en eso y a creer en eso usted va a comenzar a retroceder porque eso va a tener efectos sobre usted pero si usted dice hombre a mí me pueden hacer lo que sea y no llegará porque tengo el cerco de Job un muro en derredor mío y mi casa y mi familia ahora si vas a aplaudir haganlo con todo su corazón vamos diga ese muro está en derredor mío mi casa y mi familia tan fuerte repítelo tan fuerte diga tan poderoso que ni el mismo Satanás lo pudo trapasar lo intentó pero no lo logró en eso es que hay que creer proteja su empresa su compañía su ministerio su matrimonio sus hijos su familia cúbralo todos los días con la sangre preciosa de Jesús pero crea eso en su corazón y miren no hay diablo ni demonio se morirá el diablo se morderá la lengua furioso por tocarlo alguien levante su mano diga pero no lo lograrán aleluya mi vida está escondida en Dios glorificados en nombre Jesús ahora el punto es yo le he contado sobre todo le he contado una experiencia que no se lo voy a mencionar de como el mundo espiritual trabaja entonces de alguna manera los brujos lo que usan es nombre dirección fotografía algo y les dicen yo te puedo liberar de eso de ese amarre dicen de esa maldición que te echaron bueno algunos de ustedes se reirán y sabrán porque se ríen ¿verdad? uno porque suena jocoso y otro porque hay santos y me acuerdo así mismo dijo el brujito entonces si ellos dicen que pueden liberar señores la verdad no está en ellos está de este lado su palabra es verdad y en la palabra es donde está todo los milagros prodigios sanidades liberación el rompimiento está en la palabra sobre todo cuando viene de un corazón donde está la fe la fe está en el corazón porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación entonces la fe donde está en el corazón alguien puede levantar sus manos bien dile al vecino saca tu fe engavetada que tiene porque la boca es la vía para declarar el próximo milagro que Dios hará en ti si es que hay fe alguien puede bendecir al Señor entonces la boca no es para hablar una fe de palabra sino para expresar la fe del corazón no sé si me doy a entender entonces Jesús lo pone tan simple mientras que nosotros aquí andamos como la palabra caribeña pero bueno le meneamos el pelo a la gente le ungimos el pelo el juanete le echamos para acá lo tiramos para allá lo jalamos para acá hay predicadores que si no tumban a la gente no son felices lo que Dios no tumbe no lo tumbe usted nunca como predicador empuje a nadie porque eso no significa nada pero si alguien cae es porque el Espíritu Santo lo tocó y él sabe lo que está haciendo no sé si me doy a entender entonces nunca en mi vida he empujado a nadie ni presión le hago y si mi mano está sobre alguien es con mucha delicadeza no hago presión para eso yo no estoy buscando que nadie se venga para abajo y se desnuque no yo sencillamente pero hay predicadores que sienten que eso le da imagen y quieren proyectar eso no hay nada en la vida como sea original y sea usted siempre usted y no se parezca a nadie yo soy yo y a nadie me parezco entonces mira como simplifica Jesús este tema quiero que lea conmigo fije sus ojos en la pantalla chicos si me pueden asistir se lo agradezco note con delicadeza la expresión verso 20 dice y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que mal dijiste se ha secado note el primer dato el primer punto todo el mundo mira pero a nadie le nace interés solo a Pedro y decía que lo de Pedro no era temperamento impulsivo ni alocado ni atronado ni como usted le llame Pedro fue marcado por una palabra esa palabra vivía en su espíritu entonces esa palabra trabajó mucho en la vida de Pedro porque aquí no hay atrabancamiento ni temperamento él es el único que se da cuenta que la higuera se secó de raíz lo siguiente porque Jesús vuelve a pasar por el mismo lugar y no pasó por otro lugar buscaba a ver si la gente se daba cuenta y es que ocurren tantas cosas y la gente vive en la luna no todo el mundo despierta frente a una realidad hay gente que dice mejor yo quisiera pastor que usted traiga un tema de ungimiento y de ungimiento de juanetes y cosas usted no necesita eso usted necesita liberarse de muchas cosas que usted no conoce ignorancia no evita consecuencias mi pueblo perece porque le falta conocimiento entonces tenemos que romper con toda ignorancia en la vida con toda ignorancia entonces cuando Pedro es el único que tiene interés al Señor le gustó eso y fíjate la expresión que dice Pedro maneja un término que cristianos y pastores hoy no quieren manejar maestro mira la higuera que mal dijiste se secó y Jesús le dice Pedro no diga eso porque la maldición no existe Jesús se queda callado y le responde diciendo es cierto entonces que fue lo que hizo Jesús simple y sencillamente habló una palabra pero note que no tiro sillas que brincaran al techo no hablo en lenguas la gente de autoridad solo di la palabra como dijo el centurión y mi siervo sanará solo di la palabra porque tú eres hombre de autoridad como yo también y yo le digo a mi gente a esto y lo hacen y si tú dices algo ocurre porque yo sé que tú estás en posición de autoridad la autoridad va más allá de un don la autoridad es el empoderamiento para establecer el reino de Dios en la tierra gente de autoridad gente escogida llamada ungida empoderada y la gente de fe obvio nadie puede estar en posición de autoridad si no tiene fe o nadie puede decir yo tengo fe pero no tengo autoridad no funciona entonces Jesús cuando viene a la higuera que trae hambre pensando que la higuera tenía fruto no encontró dijo nunca más dijo y lo dijo entonces se secó inmediatamente pasa la higuera no era un matorral pequeño era un árbol y pasa por ahí y todo el mundo dice ay mira se secó pero nadie le presta atención y Pedro dice wow bueno eso no está en la Biblia dice se secó y de raíz porque entendió que se secó de raíz porque sus hojas ramas se marchitaron y eso obvio viene desde la raíz se dio cuenta que el árbol murió por completo entonces le dice desde la raíz se secó ¿cuál es el punto? ¿qué tan profunda puede penetrar una palabra? a mí me encantan esos silencios porque eso es gente prestando atención entonces de la misma manera puedo decir así de profunda dice la maldición porque viene desde la raíz que son los ancestros y la familia ¿sí? y la gente no quiere prestar atención a todo esto entonces así como penetró la palabra declarada por Jesús hasta la raíz así la maldición ocurre en la vida de ser humano lo bueno es que así como tan simplemente Jesús declaró una palabra de esterilidad sobre un árbol de la misma manera Él nos ha empoderado a nosotros y usted puede declarar lo que sea pero si usted lo hace sin fe usted está perdiendo el tiempo pero todo lo que usted hace en fe creyéndolo tiene un efecto tiene un algo que va a una metamorfosis y va a ocurrir sobre esa situación por la palabra ¿por qué? porque la palabra no está expresada por alguien común y corriente sino con de alguien de autoridad alguien diga conmigo autoridad entonces Jesús lo que buscaba era llamar la atención de ellos si no le hubiese interesado la enseñanza Jesús se va por otro camino pero el siguiente día pasa por el mismo lugar y dice déjame ver estos cristianos si están despiertos o dormidos ¿si? hay gente que anda tan, tan elevada que casi son autonautas se andan en la nube por allá arriba en el espacio usted le pregunta se está inundando el mundo y anegándose de agua y ellos le dicen es cierto que está nublado si gente dormida en el evangelio se necesita gente despierta para poder entender la revelación y la profundidad de Dios en cada tema sumamente importante entonces el único que se acordó fue Pedro pero somos tan especiales que a nosotros nos profeticen y al otro día nadie se acuerda hay que ir a buscar el video hay que ir allá a ver que fue lo que me dijeron la gente se le olvida porque todo es desarrollado en emociones entonces Pedro acordándose le dijo maestro la higuera que maldijiste se ha secado respondiendo Jesús les dijo Pedro yo no maldije la higuera no se quedó callado dijo tener fe entonces para esto la revelación que trae es la palabra fe diga conmigo fe se cree que solo un 5% de los creyentes son gente de fe pastores predicadores hablan de fe pero la fe no se manifiesta la gente de fe produce evidencia tangible estamos porque Jesús inmediatamente habla de fe porque quería expresar que la base de lo que ocurrió fue la fe lo entendieron la base de todo milagro es la fe hay un principio misterio revelación que quería enseñar por eso dice tener fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que digere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón donde está la fe donde está la fe sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho el término se repite lo que dice lo que diga porque hace énfasis Jesús sobre esa expresión que es la expresión del hablar yo voy a soltar algo que le puede bendecir porque razón porque no ocurre un milagro sin la palabra pero la palabra que nace de un corazón de fe es la que produce milagros si entonces Jesús no estaba jugando y él conmigo no estaba jugando para usted su mundo decir que un monte se va a ir al centro del mar como que decirle a la montaña vente aquí al pacífico y siémbrate ahí eso todavía usted no lo va a digerir nunca pero Jesús no estaba exagerando eso puede ser grande para usted pero no para él y le voy a explicar el principio de por qué mire Jesús está asociando todo con la naturaleza diga conmigo la naturaleza note que la higuera que cosa es parte de la creación naturaleza y el monte que era parte de lo mismo entonces note que no se sale del entorno y lo que está diciendo es yo le hablé al viento y me obedeció yo le hablé al mar y me obedeció yo le hablé a la higuera y se secó y ustedes traen el mismo ADN solo que le hace falta fe para que ocurran las cosas que yo hago entonces donde está la semilla de fe alguien debería levantar su mano diga está en mí vamos toque al vecino que está a su lado lo que te haga falta si te lo declaro ocurre vamos dígaselo si está chaparrito vas a crecer y si no tiene pelo te va a nacer pero algo te va a suceder porque soy un hombre una mujer de autoridad y de fe entonces quienes son los que deben de hablar en el evangelio la gente de fe el que no tiene fe nunca debería de predicar la palabra esa se me fue esa se me escapó pero ¿sabe cuál es el punto? usted sabe lo serio que es predicar el evangelio una cosa es hablar del evangelio y otra es producir en el evangelio y lo único que produce en el evangelio es la fe para hablar no se necesita fe pero para traer el cielo a la tierra se necesita fe que es traer el cielo a la tierra es traer lo sobrenatural a lo natural que de forma tangible la gente pueda ver y no dudar de que esto es obra de Dios entonces Jesús le está diciendo eso de traer la montaña al mar eso es grande para ustedes pero eso es equivalente a lo mismo que la higuera que se secó el volumen no está sino en el tamaño pero la fe es la misma si Jesús le hubiese hablado al monte y no a la higuera hubiese ocurrido entonces note como opera la fe cuando es algo simple y sencillo que yo proceso en mi lógica yo digo eso puede pasar pero cuando es algo muy desafiante yo digo eso no va a pasar eso no es fe la fe no está limitada absolutamente a nada si para que se sane un juanete es equivalente a que resucite un muerto la fe es la misma entonces usted dirá pastor pero yo he vivido milagros y yo he visto esto y aquello pero a la hora que le pongo la mano a un muerto no se levanta porque cuando usted se va a poner la mano si es que se la ha puesto usted va dudando porque en la mente usted dice está muerto está muerto está muerto en la mente de Jesús decía Lázaro está vivo está vivo porque se lo dijo a Marta y a María tu hermano va a resucitar en un rato y dice si allá en el tiempo de la resurrección no tu hermano resucitará no lo entiendo tu hermano resucitará yo soy la resurrección de la vida entonces ella no entendía cuando dijo yo soy la resurrección de la vida para Jesús Lázaro nunca estuvo muerto estaba dormido entonces cuando usted venga el próximo de muerte venga pensando que está dormido y que no está muerto el problema es que está pensando que está muerto lo puede entender entonces la fe que se aplica para la higuera es la misma fe que se aplica para la montaña Jesús dijo si ustedes creen en esto y creen en aquello ambas cosas van a suceder están conmigo entonces donde está la clave fe en el corazón pero la fe engavetada no produce la fe tiene que hablarse y Jesús lo acaba de decir lo que dice lo que diga creyendo sucederá entonces cuídese de no hablar bajo emociones sino hablar bajo fe el problema es que la mayoría hablamos generalizo con emoción pero no con fe todavía me siguen entonces note la expresión de Jesús nos mantenemos ahí por favor Jesús pone un ejemplo de cómo opera la fe la fe en el corazón tiene que hablarse tiene que expresarse para que ocurran los milagros Jesús dice bueno si usted dice en el monte que se eche en el mar y no dudare en su corazón si no creyere será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo los que pidierais orando creed que los recibiréis y os entonces si usted ora con fe todo vendrá porque el cielo nunca puede negarle nada a alguien de fe al cielo puede levantar su mano diga al cielo le agrada la fe le agrada la gente de fe eso es sumamente importante ahora dato interesante y estoy para terminar cuando Jesús está hablando y dice miren yo le dije porque fue Jesús yo le dije a Moisés ya no golpeé la roca háblale y la roca que en el pasado había golpeado Moisés vertió agua pero Moisés no podía creer que la roca hablándole podía vertir agua ya ve problema entonces háblale no la golpee y él la golpeó y esa fue la causa por la que no entró y si usted estudia el pasaje dice que fue porque dudó porque fue rebelde por eso no entró a la tierra prometida la fe es lo único que agrada a Dios lo único ahora que está diciendo Jesús todo eso es creación diga conmigo creación entonces él le habla a la creación y la creación obedece y por qué él dice háblale tú también si tiene fe es que es impresionante la Biblia dice que la creación toda fue hecha por la no lo escuché por qué cosa entonces si todo fue creado por la palabra si usted habla la palabra en fe esa creación tiene que escucharlo a usted porque fue hecha por la palabra de dónde salió el monte de la palabra así que al hablarle Jesús el monte tenía que reconocer la palabra Jesús dice todo lo que diga lo que cree te será hecho todo lo que dice lo que diga sucederá porque la naturaleza la creación está sujeta a la palabra porque fue creada por la palabra pero usted dirá pastor yo no soy Jesús claro que no lo es pero el ADN de Jesús está en usted y si la fe está en su corazón la naturaleza la creación va a escuchar su voz y va a acontecer el milagro por eso dijo dile al monte y el monte te va a escuchar porque el monte fue creado por la palabra y alguien en posición de autoridad está hablando la palabra la creación se sujeta a la palabra no solamente de Jesús sino de la gente empoderada por él por eso es que por la palabra es que ocurre ahora la fe en la mente no funciona entonces aquí hay que verse medio loquito si medio loquito hablándole se volvió loco claro para la gente usted está loco pero está de acuerdo para Dios Jesús se está diciendo ahora fíjate que terrible es esto nosotros inconscientemente por la cultura y la influencia nos convertimos en un imán generalizo como cultura para atraer maldición a la vida usando palabras y términos de los ancestros como decía mi abuelito como decía mi abuelita si y es un dicho y una expresión repetitiva en la gente todavía están despiertos y repiten y repiten lo que dicen los ancestros pero porque no repiten la palabra ahora que son cristianos alabe o disimule porque tiene que hacer algo o sea la verdad entonces encuentra unos cristianos y pastores que te dicen que es eso de estar hablando sencillamente la Biblia mire con todo respeto ministro reverendo que sea vayas a estudiar la Biblia no se lo estoy diciendo yo dígaselo usted cuando lo encuentre o si va a una de esas iglesias yo no estoy hablando de otra cosa estoy hablando de la Biblia lo que dijo Jesús que dijo Jesús hablen digan creyendo y eso va a acontecer lo que no corrigen son los términos y expresiones que maldicen esterilizan la vida del creyente porque aquí solamente venimos a la iglesia por el lenguaje el modismo regionalismo es el mismo no sé no tengo no puedo soy un fracasado me voy a morir temprano yo tengo un presentimiento de muerte porque no tengo un presentimiento de vida suena simple por esas palabras para alguien que conoce a Dios y tiene fe es un problema serio porque está esterilizando tu vida y Dios te llamó para ser productivo frutífero pero nadie puede ser productivo frutífero solamente hablando cosas que no vienen al caso hable la palabra de Dios bendígase todos los días bendígase su familia bendígase su casa su empresa el trabajo la salud bendígase todos los días el otro día yo le dije a ustedes y no voy a tocar solamente le dije que me voy a decir algo porque la pastora no está aquí dijo que me empujó a hacer un examen yo dije yo no tengo nada porque no hay un solo día en mi vida que yo no ore bendiciendo mi vida yo todos los días todos los días todos los días y Dios me es testigo todos los días digo mira yo nunca sufriré de ningún problema cardíaco yo nunca moriré ni sufriré de diabetes yo nunca sufriré ni moriré de ningún tipo de cáncer y yo comienzo a hablar y comienzo a hablar y comienzo a hablar y comienzo a hablar mientras hay otro cristiano que dice ay yo siento que me voy a morir pronto cristiano de guarapo ¿verdad que sí? y si se enferma el liceo yo no me comparo por favor ni cerca de la planta de los pies del liceo era el hombre más surgido en aquellos días y murió de una enfermedad yo no estoy diciendo que seré eterno en la tierra estoy diciendo que debo de hablar lo que creo y creo en el poder de la palabra y la palabra dice así mismo que es medicina ¿a qué? no le escucho ¿a qué? entonces ay mire que me duele los huesos tengo triste y lo estoy escuchando dígase algo por lo menos ore bendiciendo su vida no que venga el profeta y me ore orese usted profeticese usted hable bien usted cristiano vago flojo alguien puede levantar sus manos diga no están hablando de mí quiero que venga un predicador para que me bendiga financieramente no rompa con toda maldición tu palabra dice que soy como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae todo lo que yo haga lo que emprenda tiene que prosperar por la palabra vamos no le escucho por la palabra vamos levante su mano toque al vecino dile solo por el hecho de estar cerca de mí ya te veo frutificando problema serio sabe donde está en la forma de hablar ese problema y de donde viene eso de los ancestros eso y las maldiciones también a ver cuántos de ustedes escuchan al bisabuelo si lo conoció el abuelito o al papá algunos dicen ni lo conocía el papá si quiere mucho menos al abuelo y arrastran con todo eso son la influencia de la cultura del barrio del cantón de la aldea del rancho lo que sea están o lo perdí entonces recuerda usted todo lo que se decía en el barrio la chamacada del barrio con la que se crió no decían nada bueno las hipotadas o no expresiones terribles y todavía tiene un efecto aunque vivimos en los Estados Unidos porque Israel cuando sale de Egipto Egipto nunca salió de Israel muchos de nosotros todavía traemos esa cultura y cuando alguien intenta cambiarla aparece un fulano para decir ay mira tenés cuidado con lo que te está enseñando te está enseñando la Biblia y la enseñanza de Jesús Jesús está diciendo cuando alguien tiene fe sólo hable la palabra y ocurrirá un cambio una transformación amén entonces como como ocurren los milagros hablando en fe de acuerdo o sea como rompo la maldición no tengo que buscar a alguien de lejos del África por allá que profeta el principal profeta ¿sabe dónde está? levante su mano diga yo soy el principal profeta de mi vida nadie puede ser más profeta de su vida que usted mismo cuando cuando el doctor que me hizo el examen estaba con su cantaleta no pues está bien y no es ay mijo tú andas perdiendo el tiempo porque mi oración ha sido siempre en fe y te vas a acordar y luego dijo mira yo quiero yo quiero eso me dijo pero después de diciembre dijo porque venía era diciembre entonces los caribeños comen mucho el lechón y esa cosita después de diciembre dijo en enero voy a agarrar eso tú regresa por aquí bueno regresaré a hablar de Cristo pero ¿de qué más te puedo hablar a ti? ¿me entiendes? entonces fíjese necesitamos en la vida abrir la mente del entendimiento y no perder el tiempo en el evangelio apliquemos la palabra y la palabra va a producir para nosotros ¿de acuerdo? usted va a cambiar muchas cosas en este año 2024 no te lo tengo que profetizar si usted lo entiende ya usted es el profeta de su propia vida por la palabra vamos levante esas manos santas por la palabra van a cambiar muchas cosas en mi vida entonces usted tiene que renunciar póngase de pie ya me voy para que no se asuste ya voy a terminar solo que de pie me queda una hora más no, no es cierto no es cierto no, ya no vamos ¿sabe dónde está su milagro? no está en el profeta está en tu boca está en tu fe puede venir quien sea Jesucristo en persona y si usted no cree no va a pasar nada ¿sabe dónde se perdió? Judas al lado de Jesús pregunto ¿no quería salvarlo Jesús? claro ¿por qué no se salvó Judas? porque no quiso es uno el que decide y el determina y el que determina cómo va a vivir y cómo va a morir alguien puede levantar su mano diga voy a vivir y voy a morir lleno de días de gloria y de riquezas eso dice la palabra así murió David alguien diga moriré mejor que David vamos diga moriré mejor que David alguien va a romper el riesgo a David y es usted morirá mejor que David ahora ¿dónde está todo? aquí está a ver pregunto ¿cuánta gente de fe hay aquí? sí bueno voy a preguntar otra vez ¿cuánta gente de fe hay aquí? sí bien esa manota santa que levantó levántala de nuevo toca vecino dile si un día te escucho hablando boberas y tonteras te voy a reprender y te voy a sacar los chamucos que trae hablar incoherencia bíblica o de vida eso viene de los chamucos no digo que esté poseído pero puede estar influenciado hay tantas cosas que Dios quiere hacer pero las quiere hacer con nosotros no con nadie tu mano ahí ¿dónde está? por favor y diga todo lo que Dios quiere hacer lo quiere hacer con mi vida y a través de mi vida entonces nosotros estamos buscando a alguien que nos empodere a nosotros que nos liberen que nos rompan la maldición es lo que está diciendo Jesús si la maldición viene por un decreto por un decreto se rompe lo repito si la maldición sale de una boca de otra boca sale el rompimiento de la maldición y yo veo y yo veo unos hermanos suyo conozco unos hermanos suyos y dice es que mi mamá me maldijo y mi papá también y el brujo del barrio me maldijo y usted que estás haciendo recibiendo la maldición como te maldijeron hablando ellos ellos no tenían a Cristo el mayor poder lo tiene usted gracias por los cinco amenes vamos vamos a perder kilos levante su mano diga la mayor unción la mayor autoridad está sobre mí no se quede marcado por el diablo ni por la gente ni la remeta contra la gente quien lo marcó usted no sabía lo que estaba haciendo pero usted si sabe hoy lo que era como la gente camina todavía con ese pensamiento y esa mentalidad de muerte de pobreza de ruina de maldiciones generacionales libérese y nunca más será la misma persona usted no fue destinado para ser el resultado del barrio y la comunidad caída y fracasada de donde usted salió Dios te sacó de ahí para liberarte y para liberar a mucha gente vamos manos arriba diga mucha gente va a ser libre por el conocimiento por la revelación de la palabra bien manos arriba los milagros prodigios y señales van a acontecer porque todo fue creado por la palabra y por su palabra se van a deshacer las cosas tengo que explicar esto ya me voy como Jesús le dice a los discípulos y le dice a usted y a mí que él creó un monte una higuera el mar el viento y la roca le dice ahora háblenle ustedes si yo por tu la creaste si yo la creé por la palabra y como me dice a mí que le hable porque yo estoy en ustedes si es que han creído en mí si tienen fe y si no quédense callado pero si tienen fe nadie se calle todo el que tenga fe hable su fe y los milagros sucederán en la vida aleluya aleluya vamos levante sus manos mira la cara al vecino y dile mira Dios dice que te ha dado tanta autoridad que es capaz o eres capaz de deshacer aún la naturaleza que la naturaleza se someta a usted en el barco cuando la mar se enfurece y los vientos Jesús lo despiertan y viene tan tranquilo pero no se despierta hablando en lenguas y Jesús no estaba en la barca danzando se levantó calmadamente y le dijo al viento que me mudeciera la mar y todo se volvió una bonanza y la gente está así mire y que hombre es este y Jesús diciendo ay si ustedes supieran quienes son ustedes pero no hay pecado más grande que no saber quien es usted o quien es uno ya me voy voy levantar su manita toca vecino dile necesitas saber quien eres en Dios dile no eres un religioso Dios no te llamó para ser religioso Él no creó religioso creó hombres y mujeres de fe y de autoridad y la autoridad está en la fe y de no cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón y como el que viene no vamos a orar vamos a orar vamos a orar levante su mano ahí donde está yo no sé yo no sé que más le queda oculto allí que tenga que romper pero recuerda la maldición se rompe cuando está creyendo en Dios y declara su palabra no necesitas que te ven a estrujar que te echen aceite que te revuelquen y que te tienen para arriba y para acá no necesita eso solo si sabes quien eres ejerce autoridad y todo se cortará se romperá y nunca más regresará a ti entonces quiero que incline tu rostro ahí y le diga al Señor Señor gracias porque me ha enseñado en esta noche quien soy ahora reconozco que soy un hombre una mujer de autoridad esta autoridad la voy a ejercer en tu nombre conforme a tu palabra y milagros sucederán levante su mano ahí donde está yo solo quiero decirte la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que en este año 2021 y 24 no hay nada destinado para ti que sea fallido no hay nada destinado para ti como fracaso no hay nada destinado para ti como tristeza dolor pérdida todo lo que Dios ha destinado para ti en este año 2024 son bendiciones son cosas tan poderosas que van a producir gozo y alegría en usted pero si eres un hombre o un hombre de fe habla su palabra pero no mañana hable una tontera todo el tiempo manténgase hablando su palabra lenguaje de fe todo es posible lo voy a lograr lo voy a alcanzar no será un ciclo repetitivo soy alguien nacido de nuevo aleluya precioso Jesús Jesús